Citizen modelo BN-0235 John 01E Este reloj pertenece a la familia Promaster Orca y es una edición limitada a 5.000 piezas Viene con una correa de caucho en color negro una caja de acero inoxidable también en tono negro cuenta con una carátula en el mismo tono base unidireccional de aluminio tiene luminescencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora cuenta con fecha ubicada a las 3 horas certificación ISO para buceo tiene con el calibre E168 es un reloj EcoDrive con cristal mineral antirreflejante resiste el agua a 200 metros y la medida de caja es de 46 milímetros es una edición especial y es totalmente recomendable por DSM Store